Sus montañas donde abrida es fiesta Guatemala la hermosa Eres la reina de la América César Eres orgullosa Porque en el mundo no se encuentra otra igual Eres gran belleza Por eso eres paraíso terrenal Eres gran belleza Sus montañas donde abrida es fiesta Guatemala la hermosa Eres tan bella como no hay dos Guatemala no descubrirá Eres tan bella porque así lo quiso Dios Guatemala la hermosa Eres tan bella como no hay dos Ni Guatemala la flora escondida Eres tan bella porque así lo quiso Dios Eres tan bella porque así lo quiso Dios ¡Muy bien! ¡Qué bonito toro!